La fiscalización que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística para que los datos del número de habitantes coincidan con los del Ministerio del Interior también afecta de lleno a la ciudad. De hecho, el Consejo está intentando localizar a 700 vecinos para que a través de una fotocopia del DNI en vigor demuestren que residen en Ourense. Pero la mayoría de ellos tienen el documento caducado, aunque también los hay con errores en la dirección, fecha de nacimiento o que en vez de tener carnet solo disponen de pasaporte. El Consejo comenzó a citarlos para que actualicen la documentación de identidad, dado que en caso de no ser localizados con los datos de la inscripción padronal que los acredite con su DNI, deberá iniciarse un expediente de baja de oficio en el padrón de habitantes, según ordena la circular que remitió el propio INEA a los Consellos.